Cuando calienta el sol, aquí en la playa Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un entrenamiento vocal con la música de Luis Miguel Claro que sí, estamos todos con la fiebre de Luis Miguel todavía Yo la traigo desde muy chiquitita Pero aprovecho esta oportunidad que es a la serie y que la estamos viendo todos Para hacer un entrenamiento con su música ¿Por qué no? Bueno, vamos a empezar con no culpes a la noche Pero antes, si no te suscribiste a este canal, ¿qué estás esperando? Apretá suscribirte para enterarte de todos los entrenamientos Y todos los tips y los consejos que doy gratuitos cada semana acá mismo en YouTube Y si querés clases, querés un poco más, hago dos clases por semana, lunes y viernes Acá también a través de YouTube vas a encontrar todos los links para conectarte a Zoom y tener clase conmigo Solamente tenés que apretar en unirte y vas a pasar a ser parte de mi academia online Vamos a empezar Bien, esta canción la conocemos todos Es el clásico Michael Jackson Don't blame me on the sunshine Don't blame me on the moonlight Don't blame me on the boogie Creo que era al revés Que Luis Miguel la hizo en español Y vamos a empezar aquí Vamos con la primera parte No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia Será que no me amas? La idea de esto es despertar un poco el tono vocal Pónganse derecho, sí, energía Mucho anclaje No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia Será que no me amas? Y subimos de tono No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia Será que no me amas? Seguimos subiendo No culpes a la noche, no culpes a la... No culpes a la lluvia Será que no me amas? Y sigo subiendo No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia Será que no me amas? Y vamos más arriba No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? Vamos a hacer dos más No culpes a la noche No culpes a la playa No, no, lluvia ¿Amas? Si quieren pueden decir solamente esas palabras Noche Playa Lluvia ¿Será que no me amas? Y ahora todo, una más No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? Y bajamos No culpes a la noche Y dice playa Lluvia ¿Amas? Y el último No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia ¿Será que no me amas? Para Muy, muy bien Muy bien Vamos con el segundo ejercicio El segundo ejercicio Vamos a trabajarlo Con un poco de tuan Con este sonido ¿Sí? Con el esfínter aria piglótico estrecho Y vamos a aprovechar Cuando Luis Miguel era joven Muy, muy jovencito Y cantaba De pronto flash La chica del bikini azul ¿Sí? Entonces De pronto flash La chica del bikini azul Sí, vamos a empezarlo en esta tonalidad Y voy a ir subiendo Traten de meterle un poquito de tuan Mantenga la energía arriba ¿Sí? Cinco, seis, siete De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Y modulamos De pronto flash De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Sigo subiendo Siguiendo ustedes solos De Cambia el color del Y vamos más arriba De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Sigo modulando De pronto flash Un poco más De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar Vamos a hacer tres más para arriba Vamos De pronto flash Bien Sigo subiendo De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flash Cambia el color del mar A ver quién se anima ahí a pasar Y a mezclar Y el último De pronto flash ¿Qué dice? Cambia el color del mar Bueno, muy bien Bueno, muy bien este segundo ejercicio Un poco más intenso Arriba pueden ir hacia la voz de cabeza O mezclar, sí, hacia una voz mixta Siéntanse libres De subir como ustedes Se sientan más cómodos Recuerden tomar agua entre ejercicio y ejercicio Y ir hasta donde se sientan cómodos No se excedan Vamos a seguir Próxima canción La vikina ¿Quién no conoce? La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Dos maneras de hacerlo Para abajo o para arriba Pueden hacer La vikina Y pueden ir para arriba Tiene pena y dolor La vikina Tiene pena y dolor Esa es la segunda manera Pueden elegir Y luego repite y dice La vikina no conoce el amor La vikina No conoce el amor Yo lo voy a tocar Ustedes lo van a cantar Y lo voy a ir subiendo de tono ¿Sí? Vamos a empezar aquí La vikina Como quieran ahora Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Subimos de tono Vamos La vikina Tiene pena y dolor Sientes la vikina No conoce el amor Volvemos a subir La vikina Tiene pena y dolor Sientes la vikina Tiene pena y dolor Vamos a hacer un par más para arriba La vikina Tiene pena y dolor Dos más para arriba La vikina Y dice Sientes la vikina Una más La vikina Tiene pena y dolor Sientes la vikina Sientes la vikina Sientes la vikina Y el último La vikina Muy bien Espero que les haya ido bien Con la vikina Y vamos a terminar Con el último ejercicio Que sería Cuando calienta el sol Aquí en la playa Este es un ejercicio Bastante potente Que va a trabajar Principalmente Nuestra voz de pecho Y voy a ir subiendo Ese pedacito Cuando calienta el sol Aquí en la playa Solo eso Y lo vamos a ir subiendo Y bajando De tonalidad Voy a empezar acá abajo Le vamos a poner un poco De ritmo Cuando calienta el sol Aquí en la playa Y sube Cuando calienta el sol Como dice Y va un poco más Cuando calienta el sol Aquí en la playa Aquí no habrá bailado Este tema de Luis P Y cuando calienta el sol Aquí en la playa Cuando calienta el sol Aquí en la playa Y sube Y sube Y sube Aquí en la playa Volvemos a subir Cuando calienta el sol ¿Dónde? Eso Y vuelvo a subir Cuando calienta el sol Vamos a hacer uno más Último Vamos Cinco, seis, siete Último Cuando calienta el sol Como dice Muy, muy bien Hicimos cuatro escalas Súper potentes Les diría que trabajamos Principalmente Beltín Potencia Voz de pecho Si en algún momento Sentiste picazón Dolor o molestia Por favor Sabé que por ahí Te excediste No tienen que cantar Todos, todos Yo traté de abarcar La mayor cantidad de notas En el piano Para que todos los registros Puedan llegar En cuanto te empezás A sentir incómodo Frena Recordá tomar agua Entre ejercicio y ejercicio Y como siempre digo Si tenés un profesor de canto O una guía Que te supervise De vez en cuando Muchísimo mejor Como siempre Las cuerdas vocales Son músculos Así que entrenalas Para seguir creciendo Especialmente Si sos un atleta De la voz Y te dedicas A usar tu instrumento vocal Para trabajar Seas maestra Seas médico Pero que hablas todos los días Tus cuerdas vocales Son importantes Si sos actor Cantante Locutor Más aún Entrená tus cuerdas vocales Recordá que esta vida Es muy corta Sé feliz Nos vemos en el próximo video Adiós Mis noches Si sos un atleta No es tan solar Lo peces Es muy corta Lo peces